Bien. Bien. Ahí, ahí es que sí. Vale. Ahora, por la cabeza. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Deja un espacio. No pasa nada. Venga, venga, venga. Bien. acá, nosotros aquí, y más o menos nos acordamos la cuestión es que tiene que estar en Dani y básicamente es que Dani Dani tiene que identificar allí ¿de acuerdo? vamos a ver pues Dani es corriendo y están aquí los paquetes, uno detrás de otro y este se pone aquí y entonces este de aquí sale ¿de acuerdo? ahora, aquí tendría que pillar él al que sale que él se pone detrás sale tú ¿de acuerdo? ¿qué es lo que no se puede hacer aquí? vamos a suponer que tú no estás pillando a mí lo que no se puede hacer es que yo venga aquí y me pongo aquí a pintar delante cuando tú pasas y te quedas ya tiene que salir delante y si y si aquí se nos da la cuenta de cómo es el vuelo y se pone a pintar detrás es el que se queda lo mismo si te pones delante te pone a pintar tú te pones que saca de detrás y el vuelo está al revés al revés de que abriendo la pierna de compadre lo que es que ha visío muy lento vaya todos ahí mirando como las torrían si la cosa es pasarse cubarse pero si aquí la cosa es cambiarse ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? a nivel de la pijita y la pijita pública va a lado y otra cosa tampoco vale irse a agitar a aquella ¿vale? que es que no lo que te da y te duro mucho es que es el y de la va a entender separar un poco más separar un poco más venga ya bien con tocarlo es suficiente eso es lo que no vale para eso no ahora ha hecho eso es una opción un poco más bueno tenemos vamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vale, paramos. Paramos un momento. Quedaros como estáis. Las dos chicas en el centro, las que se quedaban. Los demás, quedaros como estáis. Aquí hay mucho espacio y ahí estáis un poco pegados. Echaros un poco más para acá. Vale, venga. Quedaros donde estáis. Quedaros donde estáis y echaros nosotros un poco más hacia adelante. Vale, venga. Vamos a seguir jugando al mismo juego. Lo único que vamos a hacer es una variante. Esta variante. No se pueden jugar en todos lados, pero un partido como este sí. Y es que lo que vamos a hacer va a ser tumbando, porca abajo, mirando al centro, los dos juntos. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más para acá! 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 Vale. Sencillo. Lo pilláis, ¿no? Sí. Que uno se tumba al lado y ya está. Tiene que salir del otro lado. Aquí no hay duda. Es si finta o no finta. Ahí está. ¿Eeeh... Qué estas? Que te meto también... ...también está. ¡Ay! 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 Uy! ¡Bueno! A lo largo... Cuando a uno, por ejemplo, lo van a pillar y se tira, pero el que está en el otro lado, el que está en el otro lado, que tiene que salir, dice, uy, me va a costar mucho trabajo salir y levantarme, me va a pillar. Venga, preparado, distancia, distancia, venga, distancia, ¿tiene la necesidad? Sí, 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 sí. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Es un momento No vale meterse entre los paquetes Lo que estáis de saltar entre ellos no se puede Es nada más que por fuera Te sigues quedando, seguís quedando Venga, tú, tú, sí, sí No, el de las zapatillas amarillas Estáis tres, ah, vale Venga Una cosa, para que se... Eh, un momento, un momento Eh, parar, parar Para un segundo Tú, este que estás aquí de blanco Que no vale pintar encima No pintéis encima La cuestión es que no paséis por encima Sino que directamente os pongáis Venga, vamos Sí, sí, te quedas tú, la pillas Tiene que posarse Tiene que posarse No Para, para, para Déjale espacio ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre Vicky! ¡Eh! ¡Toleado, toleado, toleado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y es lo que quiere decir! ¡Rivissa! ¡Y eres lo que quiere decir! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Ah! Gracias.